Tampo para ti Y en la canta conseguiré yo mi camino Tampo para ti, tan porera Para ti eres la canción Que en mi corazón te entrega En la fiesta del amor Tampo para ti, tan porera Porque la llevo en mis venas Tampo para ti, porque así yo soy feliz Y siempre cantando seguiré yo mi camino Tampo para ti, tan porera Y es como el pan porera Tampo para ti, mi rica, tan 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 porera En mis campos que suenan la verdadera musicalidad ¡Suscríbete al canal!